Hola amigos y amigas, hoy les quiero contar algo que me fue pasando, ¿no? Que yo vine, me inscribí y pensé que listo, venís te inscribís y te dejan y arreglate. Pero no, como que me fui dando cuenta que esta institución te va acompañando durante todo lo que es tu carrera. Además, la universidad te da un montón de facilidades copadas, como por ejemplo, yo el primer día que vine fui al taller de edad universitaria y me explicaron un montón de como becas, cosas que te ayudan la universidad, pero van que que me traje el machetito porque eran banda, no me acuerdo. Está, becas progresar, plata que te dan para que puedas moverte durante todo el mes, boleto estudiantil, beca de fotocopias, tarjeta de descuento, voy con la tarjetita esencial, compro lo que quiero, me sale mucho más barato la comida, beca de formación, vas avanzando durante la carrera y te dan distintos tipos de subsidios y este me encanta, beca de intercambio. La beca de intercambio te vas a estudiar a otro país, cambias con otro estudiante, re bien y hasta seguro de salud. Así que tenés todo tipo de ayuda, mirá, si yo estoy acá estudiando en la universidad, vos seguro que podés venir. Gracias. 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 Gracias.